Esta mañana se llevó a cabo el desfile cívico-deportivo conmemorativo al 105 aniversario de la Revolución Mexicana por parte de los alumnos de preescolar de 24 instituciones del municipio de Tehuacán. Las comparsas estaban conformadas por alumnos, docentes e incluso padres de familia que marchaban al ritmo de las melodías de banda de guerra o pequeñas unidades sonoras que acompañaban a las agrupaciones. Con banderas, panderos y mensajes de paz y respeto, alrededor de 450 participantes iniciaron el recorrido a las 9 horas en la calzada Adolfo López Mateos siguiendo la formación a través de la avenida Reforma Norte-Sur hasta el disloque 3 Oriente-Poniente y Reforma Sur. En la actividad, elementos de seguridad pública municipal asistieron para resguardar a los participantes y espectadores que se reunieron en el centro de la ciudad.